La sociedad nos trató como mierda, y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. ¡Dios! ¡Basta ya de mierdas, Lai! ¡Basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales! ¡No queremos oler bien! ¡No queremos adelgazar! ¡No! Solo quedamos nosotros, amigos míos. Todo el mundo es tonto o moderno. ¡Sí! Somos mutantes, no pijos de playa ni maricones diseño. ¡Sí! Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es terrorismo. Hace tiempo que quiero expresarme. Explicarte mi forma de ver lo que hay en ti. Y es que es algo que ya me supera, amanezco con ganas de odiar. Y es que esto ha cambiado tanto, tanto desde entonces. Tiene que pensar... Y es que esto ha cambiado tanto, tanto desde entonces. Has cambiado tus barbacos de mentirio de mamá Antes daba mucho asco y mucho más Pero a mí no me has Tatuajes y crestas modernas Papatadas se ven por no quiero De calle está el orgullo de estos gilipollas Esos bismos que antes me miraban Por encima de los blocones Son los bismos que ahora llevan Pero de colores Que ha pasado que hasta los barreros Ahora llevan un look radical Y si antes me remunan Hoy te olvides fue yo Y es que es una jodida epidemia E imparable su reproducción Lo que todo el mundo me está abriendo a bailar Has cambiado tus barbacos de mentirio de mamá Antes daba mucho asco y mucho más Tú que es que eres radical Pero a mí no me ha dado Si le siento Y es que el puto niño Fijo de papá Y es que el puto niño Pero a mí no me ha dado Has cambiado tus barbacos de mentirio de mamá Antes daba mucho asco y nunca más Tú que es que eres radical Pero a mí no me ha dado Así me siento Y es que el puto niño Fijo de papá Pero a mí no me ha dado Me desperté Mierda todo Ha sido un sueño otra vez Hace tan solo un segundo Sentía en mis manos Todo el poder Madre mía Qué carnicería Qué manera de disfrutar Desmembrando esos cuerpos Sin alma Sin alma Tiento de espalón Una mancha de sangre Que cubría a mí Que cubría a mí Y no es que no podía haber Es el señor del bigote Sanglo como un terro Así sangre Míralos Míralos Cogos en el puente Cogos en el puente Cogos en el puente Hijos de puta Puedo ver El pánico reflejado En los ojos del juez Al observarme arrancándole Sin compasión Atiras la piel La monía de tu señoría Parecía tan real Algo demasiado Bueno para hacer verdad Las palabras principales Es que son de la autoridad Míralos Saboreaban Un buen paso La incandión Real Sangre azul Como solo sabe Sangre azul Majestad Quiero volver a ver al red Así el cerdo especulado Oigan gritando el muerto Llamas de porcido de dolor Volver a ver Los cuerpos mutilados De esos fascistas Que se esconden Tras sus soldados Quiero volver a ser Yo entro en tanto un trato Cabo Un crucifijo en el pecho De ese cura Padre Volver a ver a ese masquero Que agonizaban el suelo Otra banda del usulero Con su dinero Ver Ver otra vez agonizar Mientras me río sin casar A todos esos asesinos De la fiesta nacional Al perro de Doleros En parados Ver como esos torturadores ¡Sos torturados! Quiero volver a ser Yo entro en tanto un trato Un crucifijo en el pecho De ese cura Volver a ver a ese manquero Que agonizaban el suelo Atravastado el usulero Con su dinero La vida La vida Oh ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Tú mientas tanto a mi tígame, júdame pero yo soy quien Nadie dijo nunca Que esto fuera fácil, eso es algo que tengo muy claro ya Y ya sé que mañana despertaré Sé que de nuevo tendré que enfrentarme a los problemas que me enfrente ayer Y sé que solo soy uno más de los que tienen que hacer Malaban es cada día para llevar a fin de mes Sé que para ti esto es muy difícil de entender No te pido que lo entiendas pero por favor ¡Aportarte! Echando el día de invertir, ya no puedo parar Camino, pito, fijo y soy unidinectral Y voy cansado, un poco herido, ya me cuento respirar Son tantos años recorriendo este camino Que no recuerdo ya ni dónde partir Pero recuerdo y valigerio con un fin de caminar Echando el día de invertir, no ves que voy cargado Soporto tanto me toque el vento por los dos No ves que llevo la mochila a punto de reventar Llena de penas, de alegrías y de errores Tantos errores que llegan a desformar Pero mucho que te voy a ir conmigo hasta el final Te equivocaste al camino, chaval Me respondió él Mocando orgulloso, tú sabes que tú pides Mi vida es perfecta, a mí todo me va bien Quítale el medio inmecil, no me das ninguna envidia Mi mejor maestro siempre fue el último error Te has consejos de una vida que nunca has vivido Pues nunca tuviste problemas que me suelten Solo eres otro dinero, lo más bien Esto es la burbuja de la transuncia Un maldito perro amastrado ¡No! ¡Andrante! Que os jodan Y a vuestro dinero Y a vuestra puta pueblo Preparaos para sangrar jodidos hechos Ha llegado vuestra hora ¡No! 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 No! ¡No! 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 Unito kle donc c' X Sauvarellars donde los ricos viven las poblas se desesperan Bienvenido a la edad, es un terror Terrorismo del Estado Español Una sucia amor de asesor que hay que obtener Esos pobres diablos que se quieran expresar Una mordaza para la ciencia y error Que los que quieran escapar de su control Y aquellos tercios que se negan y no merecen Una buena nación de hoy ya se harán comprender Que la causa cambia y ya nada es lo mismo Que hoy la esperanza se viste en el terrorismo Dos, tres, tres, dos liré ...es, tres, cuatro, un gran La lucha, la, 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 la la, la la, la, la la, la 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 Este final Esos malditos vives, costillas y especulas, adultos no debemos ver Manten a casa, no quiere amarte, no caña, ejecutando sin piedad y alienta Empujando al abismo a la clase obrera Donde los ricos viven, los pobres se desesperan Bienvenido a la era de su terreno, terrorismo del Estado Español Míralos, ya están aquí otra vez Hoy de nuevo vienen a por ti Son esos demonios de la noche Esos ojos clavados en ti Para ti convertirán cualquier lugar En un crudo territorio hostil Quieren que te sientas acechado Y tú ya crees que todo gira en torno a ti Has sentido muchas veces que estás solo en el camino Nada más lejos de la verdad Te has sentido y comprendido Pero escucha bien amigo mío Nadie te entiende mejor que yo Perder el sentido de la realidad Ya no es algo nuevo para ti Has sido el guardia de las estrellas Desde el día en que te conocí Piensas que es motivo de debilidad Cuando te llegas a derrubar Pero yo en la vida me he fiado De estos hombres que no saben llorar Me has sentido muchas veces que estás solo en el camino Nada más lejos de la verdad Me has sentido y comprendido Pero escucha bien amigo mío Nadie te entiende mejor que yo Yo también conozco a esos demonios Muchas veces tuve que lidiar Para que abandonaran mi mente Y que me dejaran avanzar Largo es el camino que has de recorrer Y es difícil Tú lo sabes bien Pero que siempre fuiste un guerrero Eso es algo que también yo sé Has sentido muchas veces Que estás solo en el camino Nada más lejos de la verdad Me has sentido y comprendido Pero escucha bien amigo mío Nadie te entiende mejor que yo Mejor que yo Mejor que yo Nadie te entiende mejor que yo 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 Nadie te entiende mejor que yo Mejor que yo Altai Sea Lo Lo Mi Lo 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 ¡Suscríbete! 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 Entre el humo del tabaco y cubatas De broniezas largas, líneas blancas De inspiración, muestro destruyendo Estos versos malditos para esta canción Perdido en la tentación y en la eterna obsesión No hay saltos desde el rato Trasada de presión y en ocasiones Convierto mi mente en mi propia prisión Prisión de la que jamás ha podido escapar Y en la que tú es también tiempo de disfrutar Largos y eternos momentos con un alto precio al final Tiempo Debo volar el tiempo Vuela el tiempo a través de un billet Enrollador que vuela también Si no lo digo reviento Es amargo el placer de esa droga Derritos esos troques La gente pregunta ¿Qué es un rock and roll? Y yo les digo que no tiene nada que ver con baterías, drogas ni viajes al hospital No, no Es mucho más que eso, amigo mío A todos nos gusta la buena vida A unos el dinero A otros las drogas A otros el sexo El glamour O la fama Pero un rock and roll Es diferente ¿Por qué? Porque un auténtico rock and roll Quiere el pack completo Quierelo A otros los que más Sonaban los tambores de vera otra vez en el barrio que te vio crecer Y temblaban los bares en cada lugar cuando tú te ibas a presentar Pintabas carrería antes de arrancar sin pensar nunca en el final Y un reloj que no marque las horas, no te hace falta más Entre rojas y alcohol, violencia y rock and roll, aprendiste a sobrevivir Te hiciste despertar, y hoy sigue el saquí The pride, the rock of the streets Eres un kamikaze y tú lo sabes bien Eres difícil de detener Dicen que no hay camino y a ti te va igual Pues tú haces el tuyo al andar Hay algo que te empuja hacia la oscuridad Y te convierte en un animal Y es la esencia de la puta calle Que te hace vivir Entre rojas y alcohol, violencia y rock and roll, aprendiste a sobrevivir Te hiciste despertar, y hoy sigue el saquí Te hiciste despertar, y hoy sigue el saquí The pride, the pride, the pride of the streets Nooo, yo sé que no hay mal No se trata de gravacidad, de violentia y sexo No se trata de gravar, NO Esto es uno que no creen Aquellos que esto sienten No somos una mala Somos RONCANRONAS RONCANRONAS